Muy buenas amigos y bienvenidos a las guías en dos minutos Me encanta hacer estos vídeos, son los mejores del canal sin lugar a dudas Si queréis saber cómo construir círculos en el Conan para hacer torres, para hacer casas, para hacer lo que os dé la gana Quedaros porque lo vemos en dos minutos, empezamos Independientemente del material con el cual queramos construir nuestros círculos, sea tier 1, tier 2 o tier 3 Necesitaremos dos tipos de estructuras, ¿cuáles son esos tipos de estructuras que necesitamos para hacer los círculos? Necesitamos los cimientos cuadrados y los cimientos en forma de cuña Con eso podemos hacer el círculo del tamaño que queramos ¿Cómo empezamos? Empezamos con uno de cuña, lo metemos y hacemos simplemente un círculo con ellos Después metemos un cuadrado en cada esquina Y después volvemos a meter la cuña Repetimos el proceso las veces que queramos ¿Qué hay que tener en cuenta? Donde tengamos la cuña, metemos un cimiento cuadrado Donde tengamos un cimiento cuadrado, metemos una cuña Con este proceso así, hacemos los círculos del tamaño que nos dé la gana Quiero hacer una torre guapa, no sé qué, tal, tal, tal Ya sabes cómo hacerlo Seguimos avanzando Aquí hay dos de cuña Hostia, sí, tío, ahora tenemos que meter dos cimientos Sí, efectivamente, dos cimientos Aquí también hay cuña, dos cimientos Aquí también hay cuña, dos cimientos Aquí, ¿ves? Es cuadrado, nada Aquí, dos cimientos Al principio, fijaros bien Y después ya lo haréis del tirón Pam, 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 pam Lo tenemos hecho Tenemos un círculo bonito de la muerte Y preparado para aquí Bueno, pues en la torre o lo que os dé la gana Más pequeño, más pequeño ¿Vale? Si os fijáis, cada vez que el círculo se hace más grande Nos pedirá más cimientos de cuña Y más cimientos cuadrados Pero simplemente nos fijamos bien En meter donde hay el triángulo Metemos donde hay triángulo Encima le metemos un cuadrado ¿Vale? Triángulo aquí, cuadrado arriba Arriba del cuadrado, triángulo ¿Aquí qué vendría? Vendría esto ¿Vale? ¿Aquí qué vendría? Vendría esto ¿Vale? Fácil, sencillo Y para todos los públicos Espero que haya servido Como siempre Me paso de los dos minutos Me cago en la leche Pero deja un buen like Suscríbete si te mola el contenido A mí me ayudas muchísimo Te lo agradezco un montón Y os dejaré que arriba una tarjeta Con un vídeo también Que explico más avanzado De construcción De cómo stackear puertas Cómo poner puerta, puerta, puerta Seguida una de la otra Gracias como siempre ¡Chao!